Con nuestros impuestos, los fujimoristas quieren homenajear al montesinista Luis Gianpetri, que dejó este mundo hace unos días. Luis Gianpetri es un exmarino que pasó por partidos del fujimorismo y el apre. Fue procesado por dirigir compras millonarias para la marina entre 1995 y 1997, beneficiando empresas vinculadas al corrupto Vladimiro Montesinos. Las compras tenían un valor de 46 mil millones de dólares, y según documentos legales, Gianpetri se quedó con un porcentaje del dinero. Gianpetri es amigo y admirador del sentenciado por corrupción Alex Curi, por haber entregado 32 millones del Callao a favor de una empresa. Alex Curi también tiene su Vladivideo sobre el negocio de peajes. Acompañarán en la lista para el Callao. Lo vamos a anunciar oportunamente, pero voy a ir adelantando que Luis Gianpetri ve con nosotros. Curi es un tipo... Ah, usted cree que Alex Curi es... Un tipo brillante, instruido, y que creo que nadie nos lo ha tratado muy bien, ya salió felizmente. Como siempre, los fujimoristas alaban a un montesinista amigo de la corrupción.